El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, aseguró a la procuradora Arely Gómez que está dispuesto a derogar las normas anticorrupción de su entidad, impugnadas por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante una reunión sostenida ayer en la sede de la Procuraduría General de la República, le expresó a Gómez su intención de establecer en su entidad un sistema legal contra la corrupción, conforme a la Constitución y las leyes generales que serán promulgadas. De acuerdo con informes de la Procuraduría, el gobernador fue quien solicitó esta audiencia con la titular de la PGR, haciendo uso de sus derechos jurídicos, y en esos términos se le dio la atención. La PGR presentó esta semana tres acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra diversas modificaciones impulsadas por los gobiernos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, en materia de combate a la corrupción. Según la PGR, los congresos de dichos estados realizaron actos que no son acordes con el sentido y el fin de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo.